yo llegué dos días antes del día del parto y yo escuchaba en los pasillos que las enfermeras estaban como en capacitaciones por el coronavirus que ya llegaba que no sé qué bueno en la clínica por ejemplo solamente podía estar yo cuando mi esposa dio a luz nadie más absolutamente nadie más solo yo de la gente tenía mucho miedo nadie quería salir nadie quería venir a visitar elena no sólo por la salud de ellos sino después por la salud de la bebé si fue complicado con respecto a las visitas con la circulación de las personas todo fue muy limitado ha sido un tiempo de sortear obstáculos hace un tiempo como de no sólo de reinventarse en lo laboral y en el estilo de vida de uno como como grande sino también de aprender a vivir con una bebé pequeña afortunadamente mi entonces yo teníamos otros fuentes de ingreso y cuando una fuente pues cayó la otra como que empezó a crecer mucho más y esa nos han permitido sostenernos no sé yo creo que cada torta va a ser alusivo a eso alusivo a eso porque y ver a elena 2020 nos va a hacer recordar toda la vida que pasamos por algo que muy pocas personas van a pasar